El amor me anda sondando y yo te quiero querés Para reflejar toda la diversidad cultural de aquí del Valle detrás de la Sierra Hoy tenemos un programa muy pero muy lindo que lo vamos a iniciar con alguien Que queremos muchísimo, muchísimo a Querenciada aquí en Las Yabonas Entre Riana de Nacimiento, un buen pedazo de su vida en San Luis Y ahora por suerte fue una bendición que elija nuestra tierra Este capricho geográfico, este vientre que nos protege de tanta inmensidad Esta cicatriz de la llanura que sana la soledad que es la sierra Aquí la tenemos hoy en el Multimedio Semdo La vamos a recibir con un aplauso y con música a Marita Londra La graciosa chamarrita venida de Portugal De tanto puerto marino aprendió a portarse mal No la sacan ni peleando cuando se entrega el amor No la sacan ni peleando cuando se entrega el amor Y no hay quien le aguante el amor Y no hay quien le aguante el paso ni en la popa ni estribor Cuando se entrega el amor La chamarrita ya sabe que hay una vida nomás Y en su fe de marinera se entrega con libertad Y en su fe de marinera se entrega con libertad Al apucha si es ligera, palabrazo y pal besar A la puya si es ligera, palabrazo y pal besar En Río Grande le gusta balancearse y conquistar para el abrazo y para el besar Y cuando pisa entre ríos se hace chamarra nomás Y cuando pisa entre ríos se hace chamarra nomás Pero no pierde la paña, invítala y ya verás, invítala y ya verás La chamarrita ya sabe que hay una vida nomás Y en su fe de marinera se entrega con libertad Chamarrita, chamarrita ligera para enamorar hembra libre Y corajuda, hermana para matear Chamarrita, chamarrita ligera para enamorarla La, 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 die, da, da, la, la, la... La, 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 la la, la, la... Bienvenida, amor, bienvenida Vos sabés que no sabías todas esas cosas de la chamarrita O sea, es un baile apretado, ¿no? Es un baile, sí, de pareja apretada, exactamente Por la descripción que acaba de hacer tu canción Digo, me enteré toda esa parte de la chamarrita Sí, esta es como, digamos, la idea de que es una mujer De todas maneras, la chamarrita vino de Portugal, de las Islas Azores Y la letra de esa chamarrita es de Jorge Marciali Entonces la personifica en una mujer que viene en los barcos Dispuesta a todo y a enamorar también Entonces se llama, ligera para enamorar se llama la chamarrita Sí, 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 claro Claro, es una danza que incita al encuentro, ¿no? Sí, sí, exactamente, así es ¿Sabías que hoy es el día del beso? ¿Sabías eso? O estoy equivocado, hoy es el día internacional del beso, eso lo escuché ¿Ha visto? Mirá vos Estabas relacionando, sí, con ese baile tan... Apretadito, sí, sí, bueno y como vos dijiste, es verdad, soy entrerriana Entonces me pareció que debía empezar con un género musical que se afincó en Entre Ríos Como dice, y cuando llega a Entre Ríos se hace chamarra nomás Y por supuesto en el sur de Brasil es un género que se canta y se baila Sí, sí, sí En portugués, bueno Y nosotros en Entre Ríos la adoptamos como propia Es muy bonita la chamarita, es muy linda Y falta el acordeón, imagínate con el acordeón ¡Uh, qué lindo! Bueno, así que has elegido nuestro Tras la Sierra para vivir aquí, qué lindo Sí, hace cinco años que estoy viviendo así Primero estuve, bueno, con Jorge, hemos elegido este lugar, con Jorge Marciali Jorge Marciali, tu compañero de vida en los últimos años, ¿no? Sí, en los últimos, sí, en los últimos tiempos Pasábamos por acá cada vez que íbamos a Córdoba o a Cosquín Y decíamos, qué lindo, ay, cómo nos gustaría vivir acá Bueno, y lo llevamos a cabo, digamos Primero viví en Loma Bola Bello lugar, ahí al lado de La Paz Y después ya tengo un lugar propio en Las Rabonas Muy lindo también, un privilegio Bueno, es que no sabés dónde vivir porque todo es bello acá en este valle Así que bueno, la vida me llevó a Las Rabonas y ahí estoy afincada Y la verdad que me van a tener que sacar, no sé, porque ahí me quedo Ni con un sacerdote Decime, la vida te llevó, cómo es que la vida te llevó, brevemente, decímelo Cómo es que te llevó a la música, cómo fue tu Big Bang con la música Algo hereditario A ver, en mi familia la única que tocaba un instrumento era mi abuela, la nona, Margarita Porque yo soy toda italiana, así como vos tenés de España Sí, sí Yo soy Londra, Maroña, Fracaroli, o sea ¡Más puesto! Entonces la nona La nona tocaba la verdulera El acordeón de ocho bajos Sí, sí, sí Dos hileras Y tocaba algunas veces, qué sé yo, no era Pero, y bueno, y algunos parientes, primas, mujeres que cantaban Este, y que, este, yo frecuentaba porque me gustaba mucho Y, pero, pero el canto, así como que nació de manera natural, qué sé yo Yo siempre canté Claro Cantaba así, cuando los reyes me trajeron la guitarra, más grande, en fin Este, y así seguía La cuerda del alma te vibró desde siempre Claro, yo necesitaba, este, cantar y necesitaba público, digamos No era solamente cantar en mi casa, sino Llegaba alguien a mi casa, una visita Y ya traía yo la guitarra, viste Así que ni preguntaba si quería escucharme, yo cantaba, viste Vamos con la segundita, Marita Sabés que voy a afinar, porque con las luces me parece que se me ha desafinado Ah, sí, sí, puede ser, sí, sí, por supuesto Pero Bueno, no, afinamos, afinamos Yo lo voy a recordar, ya que estamos encontrándonos con una música, digamos, representativa de varios lugares Nos han saludado con música de Entre Ríos Que hoy tenemos la presencia, vamos a tener una charla con la gente de la banda La Callejera Que se presenta este próximo viernes 15 en el Club Defensores del Oeste Y hoy hablábamos que la constitución de la composición de la banda La Callejera Tiene una particularidad muy linda Porque está integrada por músicos de diversos lugares del país, ¿no? Hay un chaqueño, un santafesino, un cordobés nacido en Cosquín, otro de acá del lado del Río Tercero Y según ellos, la búsqueda es una propuesta musical federal, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos un país tan diverso, ¿no? Que a veces esperamos, bueno, vos que sos cuyano, sos norteño, sos sureño, sos de Buenos Aires Estamos esperando con la expectativa esa identidad, ¿no? Pero bueno, es lindo encontrarse con este federalismo en la propuesta musical También vamos a tener hoy música de Córdoba Tunga, tunga de sentimiento con el querido Carlitos, que ya está con nosotros Bueno, muy bien ¿Cómo andamos, Marita? ¿Llegamos? Más o menos, no, no andas sonando, no anda la lucecita, pero, bueno, pongámosle que esté bien Está, yo creo que sí Bueno, voy a cantar un gato, porque bueno, como de Entre Ríos me fui a San Luis Y la música de Cuyo, por supuesto, me gusta, siempre me gustó Y también algunas cosas hice, ¿no? Ajá Un gato, tiene estructura de gato y son coplas anónimas que yo... ¿Recopilaste? No las recopilé yo, sino que las encontré ya recopiladas Ajá Hice este gato que se llama El Imposible ¡Ah! ¡Qué bella, la peorita! De la vida de los amores, trabajosita, pero gustosa, ¿no? Y el amor imposible Y yo siempre digo, por supuesto, en broma, pero que yo a este gato se lo dediqué a Javier Bardén Porque, viste, para buscar un imposible, uno tiene que buscar un gran imposible Ah, claro, que lo manda con chiquito Pero claro que sí Vamos, ven si gatito Decime, ¿tus amigos que han venido no bailan el gato? No sé No, pero... La guitarra está saliendo Disculpen Acá, acá no tanto Si querés podemos subirle el máster del retorno a Madrid El de este gato El de este gato Más fuerte Una cosa tan fácil que se pudiera Arbolito, arbolito, no se me quiebre Porque los huracanes se van y vuelven ¡Aplausos! 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 No sé cuál de los males es el terrible El amor o los celos o el imposible Le daño, para cosas que son en niños en ningún боль De todos los colores me gusta el verde Porque las esperanzas nunca se pierden El amor me anda sonrando y yo te quiero querer El amor me anda sonrando y yo te quiero querer